El día de hoy nos encontramos aquí en la Escuela Municipal Luisa Cáceres Arismendi desarrollando un espacio de formación pero sobre todo de reflexión de lo que significa, de la comprensión de lo que significa el proceso de planificación de los aprendizajes vamos a abordar diferentes elementos que intervienen en ese proceso así como también unas orientaciones generales fundamentadas tanto en el marco epistémico de lo que significa la planificación como en el marco operativo de las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación en cuanto a este proceso adicionalmente vamos a generar algunos espacios de reflexión de lo que significa este proceso en la escuela y cómo los coordinadores pueden ayudar a orientarlo y a orientar esta competencia en cada uno de los docentes de sus diferentes instituciones finalmente procederemos a tener unos ensayos prácticos de cómo construir las diferentes formas de organización de los aprendizajes al menos las más básicas eso es lo que vamos a hacer hoy en cuanto a lo que significa la planificación de los aprendizajes es decir, vamos a ver, vamos a traducir elementos generales que estarían presentes en las diferentes formas de organización de los aprendizajes proyecto educativo integral comunitario, proyecto de aprendizaje, clase participativa y planes integrales principalmente en términos de lo que significa el nivel de educación primaria ok, ese es el espacio de formación de hoy se han venido planificando estos talleres de evaluación y de planificación para los docentes coordinadores de formación docente de cada una de las escuelas municipales el fin es que ellos sean el puente para hacia los docentes de aula de cada institución ¿para qué se están dictando estos talleres? bueno, para que el docente continúe en su formación y la calidad educativa municipal sea excelente cada día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!